Rosa Negra Capítulo 202 ¿Estás bien? ¿Qué sucedió? No pasa nada, capitán No luces bien ¿Acaso se atrevió a molestarte? ¿Qué podría decir? Él solamente se dedicó a escuchar Melek, te voy a preguntar algo Oslem desapareció, ¿sabes dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 C-creí que tenía a alguien, pero me equivoqué, estoy completamente sola. Solo tenía una hija en mi vida, pero eso se acabó cuando me la arrebataron. Solo soy una muerta sin tumba. No tengo fuerzas para vivir, Melek. Pero no somos culpables. No elegimos lo que estamos viviendo. No queríamos lastimar a nadie. Lo que perdimos nunca había sido nuestro, nunca, Oslem. ¿A dónde vas? Voy a encontrar la manera. Tú espera aquí, ¿de acuerdo? No le digas a nadie, ¿de acuerdo? No te preocupes. Alá, por favor, ayúdame. No me dejes sola. Pagarás por jugar con la vida de todas las personas. Es tiempo de saldar cuentas. Ahora vas a pagar. Lo verás. Lo verás. ¿Todo está bien? Quiero que esté todo listo. Melek, ¿dónde estabas? Tu madre preguntó por ti. Yo tenía algo que hacer. ¿Qué sucede? Nada, Emine. Ayúdame a llevar la comida a la fábrica. Anda. Hoy no pude ir a ver a Kendall. No estés triste, hermana. Kenan ya se está haciendo cargo. Él lo visita todos los días. Él acaba de llamarme del hospital y viene en camino a la fábrica. Oh, que a la lo bendiga siempre, pero no lo puedo evitar. Es el instinto materno. ¿Entonces trabajamos para este señor feudal? No, ya lo hablamos. Este lugar pertenece a nuestro padre. Ah. De acuerdo, querido jefe. ¿Cuándo hablaremos de un aumento de sueldo? No habrá aumento el primer día. Creo que acabará por emplazarte a juicio el primer día, Aise. Sibel, ¿podría abrazar al bebé? Toma, Risa. ¡Megdi! ¿Risa? Vaya, luces muy bien. Ojalá siempre estuviéramos así. Así será, hermana. Todos estaremos así mientras tú estés con nosotros. ¡Vaya! Ya llegó la comida. Morimos de hambre. Hada, espera. ¿Está bien? Primero debes ayudarles. Hijo, bienvenido. Kenan, siéntate. Bienvenido. Buen provecho, pero ya comí. Bienvenido. Adelante. Gracias. Hada, anda. Pásale un plato a tu hermano. ¿Ya sabes algo de Oslem? No. ¿Has sabido algo? No. ¿Qué sucede, lucen exhaustos? Uf, estoy exhausta. Yo también, Cerdar. Denise. Ven aquí, debemos hablar. Por favor, di aquí lo que sea. Está bien, bien, bien. ¿Qué sucede? Tú sabrás. Anda, dime. ¿Pero qué debo decir? No juegues conmigo. ¿Qué fue eso de la invitación a cenar con Elif? ¿Intentas hacer de casa me entera? ¿Qué sucede? No es nada. Eso es lo que tú crees. Vamos, tengo mucho que hacer. Sé qué es lo que tratas de hacer, pero... en fin. Es tiempo de volver al trabajo. Risa, ven con nosotros. Kenan. ¿Podemos hablar un momento? Está bien. Vamos. ¿Por qué no contestaste la llamada de Augusto? No importa, Bru. No importa. No escapes de él. Tienes que estar a su lado, Narin. Sí, pero... ¿No vienen? Sí, hijo. Vamos enseguida. ¿Cómo nos fue? Bueno, no está nada mal. Escucha, si arreglamos el asunto del menú, no podremos contar el dinero manualmente. Tendremos un contador de dinero. Ya me voy. Buena suerte. Gracias. Hasta luego. Melek, ¿qué sucede? Melek. Kenan, voy a decirte algo, pero por favor... no se lo digas a mi madre, se enojará. No te preocupes. No lo haré. Sé en dónde está Oslem. Pero... ella se siente muy mal. Por favor, ve y sácala de ahí, pero no le digas a nadie, ¿de acuerdo? No te preocupes. Pero si conoces el lugar, dime. Está en una casa antigua, de camino a Zerif, cerca de la mansión, pero la entrada no se ve bien. ¿Quién debes buscar? Está bien. Iré al lugar. Anda. No. Oslim ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? Oslim Oslim No tiene por qué ser así Sí, lo sé Pero así fue Escuche, señora Están cansadas, ya no vayan Imposible Anda Darín ¿Puedes quedarte un momento? Y así ha pasado otro día ¿Y dónde está Denise? Dijo que iba a tirar la basura Bienvenido Gracias ¿Cómo estás, Maya? Estoy bien, bienvenido Gracias Por lo que veo, ha sido un día difícil Ya lo creo Estamos cansados Pero todo salió muy bien Bien hecho Papá ¿Todo está arreglado? Te he dicho que sí, hija Muchas veces Bien Anda, no quiero que la hagas esperar, papá Escuchen Pueden adelantarse Yo iré después de Llevar a Maya a casa Sí, está bien Anda, vamos Hasta luego Nos vemos ¿Quieres caminar? Claro Narinanda Dime qué sucede No hay nada que decir, Ebru Se trata de Ogos Ogos salió de prisión ¿Qué sucede? Lo nuestro no sucederá Eso es lo que pienso, Ebru Lo nuestro es algo imposible No quiero darle más esperanzas No consideré La edad que tengo Y tampoco Bueno, tampoco considere a Varane Por favor, no lo hagas Escucha, Ebru Ya Me lastimaron una vez Estoy muy cansada para seguir luchando No tengo fuerzas Y además Yo ¿Qué puedo decirle a Ogos? Tal vez lo mejor sea dejarlo ir Pero eso no es lo mejor, Narin Debes animarte No le hagas esto a Ogos Si te haces para atrás, Ogos seguirá corriendo hacia ti Que no entiendes eso, Narin ¿Por qué dices eso? Tal vez se ha cansado de correr tantos años Yo no he hecho nada por acercarme Tal vez se cansó Ya es tiempo de que lo deje ir Eso es lo mejor, ¿no crees, Ebru? Sé que no tiene sentido que después de todo quiera aferrarme Hola, hola Hola Emine, ¿tenemos que cocinar algo? Descansemos un momento Y después Podemos preparar arroz y a Irán Eso es suficiente No te preocupes Melek Debemos visitar a Kendal Y luego Volveremos a la fábrica Está bien, madre Será como tú desees Hijo, Kenan Dime, madre Hijo, aún no me voy a casa Sigo con tu tía Cadrille Está bien, madre Llama al chofer cuando quieras volver a casa Creo que el jefe Varan renunció muy pronto Creo que te equivocas, Nari ¿De cuál de todos estás hablando? He cometido muchos errores, Ebru Solo tienes miedo de Varan ¿Es eso? ¿No debo temer? Ya lo conoces Si se enterara de lo de Uslem Varan acabaría por arruinarlo todo ¿Y quién es Uslem? La esposa de Kendal Y yo soy su madre He soñado en vano, Ebru Todo esto solo fue un sueño Escucha Gracias, sé lo que intentas decirme Me aconsejarás que luche Que no me dé por vencida, pero La posición en la que estoy es muy diferente Gracias por la comida, señor Kenan Muchas gracias Buen provecho Y no me lo agradezcas Sí Estaba deliciosa Uslem Escucha El responsable de todo esto es Kendal Lo sabe, ¿cierto? Ahora está en el hospital Y solo tú tienes autoridad para firmar Si no lo haces Todo se pararía en la fábrica Y quedarían en quiebra ¿Crees que me importa? Estoy acabada No me interesa Piénsalo, Uslem Tienes derecho a reclamar la fábrica ¿O tu problema no es con Kendal? Sí lo es Pero no solo se trata de él La señora no quiso escucharme Dijo una y otra vez que era una mujerzuela Me convirtieron en la mujerzuela de Kendal ¿Por qué? ¿Por qué Sibel dio a luz a un hijo? Tienes razón Y Kendal también es el responsable ¿Qué tratas de decir? Trato de decir Que puedes dispararle con tu propia arma No entiendo Uslem Eres la única que tiene autoridad Son tuyas las propiedades de Kendal Al igual que todo su poder Es verdad Pero La fábrica está llena de hombres y abogados Y él me matará cuando se recupere Te protegeré ¿Qué hago? Dime Yo me encargaré de los arreglos Tú solo debes confiar en mí Dame un momento Dame un momento ¿Qué vas a hacer? Previendo tiempos difíciles Te digo que no, Megdi Pero no me escuchas ¡No lo hagas! Varane Anda, hijo Buenas noches Hola, Megdi También debemos irnos Qué lindo Buenas noches Buenas noches ¿Te cansaste mucho, Varane? Es normal No te preocupes Mi hijo se ha vuelto un hombre Y ahora se hace cargo de la fábrica Madre No me gusta ese hombre El tío Kenan quiere meterse en todos los asuntos Siempre En verdad que no me gusta nada eso No lo creo No hables así Tu tío no ha hecho nada, Varane Aún así Anda Ahora debes dormir Mañana tenemos mucho que hacer Buenas noches Yo creo que no las arreglaremos ¿Qué piensas? Eso creo Me di cuenta que los martes y los viernes el café está más lleno Y sabes, también he visto muchos estudiantes Sí, tienes razón Deberíamos preparar un menú especial esos días Solo como prueba Bienvenidas Gracias, madre ¿Cómo está? Así que han empezado a hacer planes con la cafetería, ¿eh? Sí, es cierto Bueno, me voy Ya estás aquí en casa Sana y salva ¿No quieres sentarte? Gracias, pero mi tía y Yoguz están cenando Me están esperando No quiero hacerlos esperar Dales mis saludos Lo haré Buenas noches Gracias, Enre Ese chico está muy cerca de ti últimamente, Maya ¿Qué? ¿Qué? Ay ¡Narín! ¿Narín? ¡Narín reacciona! ¿Estás bien? ¿Narín, estás bien? Maya, trae un poco de agua, rápido. ¿Estás bien? Narín, te ves muy pálida. Anda, te llevaremos al doctor. No, por favor, Ebru, no es necesario. Estoy bien. Creo que se me bajó la presión. Ya me ha sucedido antes. Anda, anda, Narín. No, Ebru. Muchas gracias. Lamento haberlas preocupado de esta forma. ¿En verdad estás bien? Sí, estoy bien, Maya. Déjame al menos llevarte a tu habitación. No, Ebru, no es necesario. Gracias. Por favor, ve a dormir. Descansa. Gracias, pero mi tía y Yobuz están cenando. Me están esperando. No quiero hacerlos esperar. ¿Qué tal? Gemre, ¿podemos hablar un segundo? ¿Ahora? Sí, anda, ven. Ven. Denise, es divertida. Sí, lo es. ¿Qué? ¿Acaso daremos un paseo turístico? ¿A ti te gusta Maya, no es cierto? No, eso no es verdad. ¿De dónde sacas eso? Yo creo que puede ser cierto. Eso no es verdad. Eso es lo que tú crees. ¿Y qué? ¿Ahora vas a ser casamentera? Esto no tiene que ver conmigo, Emre. Te gusta y entonces debes hacer algo. ¿Esta no vio? Solo un poco. Bueno, no tanto, anda, caminemos por ahí. ¿Por dónde? Por ese camino. Sí, bien. Anda, vamos. Conserva esto. Te protegerá de la gente mala como yo. Melek, ¿por qué haces esto? No lo sé. ¿Estás bien? Está un poco quemado. No, creo que está suave. Está muy bueno. No. No, 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 no. ¿Oslem? ¿Oslem? Hija, bienvenida. Bueno, capitán, salud por ti. Y brindemos también por tu hija. Debemos brindar. No. No, no. Buen toque. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Filé. Madre, Oslem y yo hablamos. No hay ninguna relación entre ella y Kasim. La tía Cadrille lo malinterpretó. No tenía ningún lugar a dónde ir. Hablé con la señora Cadrille, pero no me creyó. Luego fui con usted, pero su hermana estaba aquí. Luego Kasim me encontró en el pasillo. Me obligó a ir con él. Y me llevó al hotel, pero no pasó nada. Todo estará bien, no te preocupes. Así debe ser. Somos una familia. Ella es la única con autoridad. Todos ellos necesitan a Oslem. Por supuesto. ¿Cuánto más aguantarán trabajando sin descanso? Cuando les paguen, los trabajadores volverán. Hija, dime qué estás pensando. Si fuera culpable, habría huido. Pero yo soy inocente. Esa casa es mi hogar. El único. El otro. El otro. El otro. El otro. El otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuará.